Quiero pensar que en este mundo aún existen princesas. Me gustan las mujeres que aún quieren ser princesas, y se niegan a convertirse en sapos. Porque mientras existan mujeres que todavía guarden modales de doncella, existiremos hombres que aún veremos importante el comportarnos como caballeros. Amo a la mujer que no compite con los hombres, porque sabe que el hombre jamás será su rival, sino un complemento de ella misma. Respeto a las mujeres que luchan por ser cada día más mujeres, y en ningún sentido buscan parecerse a los hombres, pues muchas mujeres en su búsqueda de la llamada liberación femenina, han cometido el error de imitar al varón, pero en los aspectos más deprimentes de éste, es quizás por esta equivocada conquista que se fajaron pantalones, se dieron el gusto o permiso de vivir aventuras de una noche, comenzaron a llevarse el cigarrillo a los labios, empezaron a maldecir en público, se desinhibieron en los bares, y ahora las vemos dando penosos espectáculos, devolviendo el estómago en los baños o emburtecidas, y semidesnudas por las mesas. Cometieron el error de querer ser como nosotros los hombres, y ahora se dicen güeyes de manera amistosa, y permiten que sus amigos varones las llamen güey, sin darse cuenta que en lugar de mostrarles confianza o camaradería con esa palabra, lo que verdaderamente hacen es rebajarles al nivel de bestias, pero muchas ríen, pues ni siquiera se dan cuenta. Las generaciones de madres abnegadas, reprimidas y violentadas, enseñaron a sus hijas que la mejor manera de acabar con el yugo masculino, era convertirse en el enemigo, y así crecieron confundiendo su identidad de mujer, con la intención de seguir nuestros pasos, muchos de los cuales nos han convertido en seres torcidos, y han llevado a nuestro mundo a la debacle moral, esa debacle moral de la que hoy somos víctimas. Las niñas de la nueva generación decidieron que el sueño de ser princesas, era muy aburrido y esclavizante, así que cambiaron la corona por un pasamontañas, y son ahora también delincuentes de alto impacto, servidores públicos podridos, conductoras irresponsables, reinas de belleza involucradas con el narcotráfico, y hasta líderes sindicales vendidas con algún partido. Me encantan las mujeres que no quieren convertirse en hombres, y llegan a la universidad con la firme intención de terminar con honores su carrera. Me encantan las mujeres que en lugar de demostrarnos que son capaces de beber media botella de licor, nos demuestran que pueden dirigir un laboratorio o centro de investigación. Me encantan las mujeres que no buscan un buen partido para casarse, sino que buscan ser un buen partido para que un buen hombre las merezca. Amo a las mujeres que saben decir no, cuando es no. Es la única respuesta digna de una dama, aunque todo el mundo la estache de anticuadas. Las que se ríen de los chistes machistas y entienden que en lugar de ofenderse, deben sentir pena por el hombre que se atreve a contarlos, y mucho más si piensan que esas bromas son un verdadero compendio de sabiduría popular. Valórate mujer, no eres la última, no eres la única. Valórate. Hombres existimos muchos, pero no por eso puedes decir, si se va uno vienen más. Somos el complemento uno del otro, mas no una necesidad. Por miedo a la soledad no caigas en prematuras relaciones, por falta de cariño no creas en cualquier palabra bonita, por sentir un abrazo no te rindas ante todo aquel, o aquella persona que te lo ofrezca. Hay abrazos que calman y abrazos que asfixian, valórate. Ten el valor, la decisión, y la sabiduría de cuándo decir sí, y cuándo decir no. No tomes todo el tiempo del mundo para decidir, ni decidas en un segundo. Quien te ama, te aprecia, te respeta, y te va a valorar, sabrá entender, y sabrá esperar. Valórate mujer, si no lo haces tú primero, entonces nadie lo hará. soy galeano, y a ti mujer, te quiero decir, valórate, y vuelve a convertirte en princesa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!